En estos momentos en donde se está debatiendo todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, poder hablar de trabajo es absolutamente imperioso. Yo no creo en la especulación financiera, no creo que se pueda llegar al equilibrio fiscal sacando trabajo, al contrario, el camino del equilibrio lo podemos lograr con más trabajo. El trabajo es el mejor organizador, siempre lo digo, te ayuda a organizar tu familia, tu vida en la comunidad, te permite la inclusión social. El trabajo es el que derrama, porque derrama en cada localidad donde un trabajador vive de manera directa e indirecta al movimiento de esa comunidad. Entonces, concretamos que el trabajo genera riqueza. En nuestra provincia, en estos tiempos, no puedo evadirme, ¿no es cierto?, del marco nacional y hay muchas cosas que nos están costando. Pero quiero reconocer el enorme apoyo que tengo de los trabajadores. Más allá de las diferencias, de la diversidad, que no se puede concretar todo lo que sé que se merecen. Pero bueno, dentro de este diálogo permanente, vamos tratando de encontrar los distintos caminos para poder lograr este equilibrio. Nosotros, en todo lo que tiene que ver con la política de minería, de hidrocarburos, la cantidad de empleos que se han generado, en minería 7.000, en todo lo que tiene de manera directa e indirecta, el petróleo, el gas 14.000. Después, también, en lo que tiene que ver con la construcción, que nos falta, claro que nos falta. Hemos, desde los fondos propios de la provincia, generado más de 1.300 fuentes de trabajo. Pero bueno, las represas, esto hay que decirlo también, las represas hoy tienen ya 1.200 trabajadores. Es decir que tenemos 2.500 trabajadores en el campo de lo privado. Y ojalá que siga avanzando, porque ese es un gran desafío. La pesca. Lo decía los otros días, y lo voy a decir hasta el cansancio. Tuvieron que pasar 17 años para que podamos duplicar la fuerza de los trabajadores. Por primera vez después de 17 años, duplicamos los empleos en la pesca. Y qué decirles del turismo y todo lo que tiene que ver con la relación del turismo. Todo lo que se genera a nivel de comercio, a nivel de empresas, de pequeñas empresas. Pero ahora el gran desafío no solamente va a ser custodiar los derechos de nuestros trabajadores en lo privado y en lo público, sino esa generación de nuevos empleos. Y ahí quiero ver la creatividad y el aporte de todos. ¿De qué manera podemos ensamblarnos? En el turismo, en la producción, también en el arte, la parte cultural también genera trabajo. La economía social. Y acá van a tener que aportar todos. Este hermoso equipo que me acompaña, cada uno desde su lugar va a tener que ayudar al Ministerio de Trabajo a generar las fuentes. Por ejemplo, educación. Ya lo está haciendo, pero va a tener que fortalecerlo mucho más. Todo lo que es la capacitación, todo lo que tiene que ver con los mismos trabajadores de los distintos gremios que pueden ayudarnos en esa capacitación. Generar fundamentalmente todas las capacidades y las posibilidades para que nuestros trabajadores sean de Santa Cruz. Hoy con las inspecciones estamos en el 70-30, pero ¿saben qué? La ley la estamos cumpliendo. Por lo menos así están en los registros que permanentemente voy custodiando porque quiero ese porcentaje. Pero ¿saben qué? Quiero más. Quiero que el 100% sean trabajadores de Santa Cruz. Y ese es el salto que tenemos que dar. Y ese salto se da con empeño, pero también con capacitación, mucha capacitación. Sentar las bases para que nuestra provincia que tiene los recursos pueda tener también su independencia. Que hoy no la tenemos. Lo he dicho muchas veces, tengo una enorme deuda a nivel nacional que la vamos pagando. Pero bueno, generemos más y desarrollemos más nuestro crecimiento, más nuestros recursos. y querido Lalo, esta historia se empieza recién a escribir en la generación que de esta manera hemos hecho algo. Porque la verdad que a través de los distintos ministerios se han abierto esos caminos. Pero ahora lo tenemos que hacer, como decimos siempre, en letras de molde, fuertes, que tengan acá, esta es la estrella del trabajo que custodia los compañeros de ICRT. Custodiemos nuestras fuentes de trabajo y sigamos creándolas. Muchas gracias por estar. Ayúdenos que entre todos Santa Cruz sale adelante. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos